La celebración del primer día Alumni UPV ha congregado a cerca de 200 personas en el campus de Vera de la Universitat Politècnica de València. La jornada, cargada de actividades y de sorpresas, ha permitido a los participantes regresar al campus y conocer las nuevas instalaciones de la oficina Alumni, de informarse de los distintos servicios que ofrece y, sobre todo, de disfrutar nuevamente de su universidad. Es una oportunidad de volver a vivir cosas que viviste en el pasado con tu gente, con tus compañeros, con gente que ha disfrutado de un montón de cosas y volverlo desde un punto de vista diferente. La idea es un poco eso, ¿no? Es decir, pues acaba la universidad y que ya te desvinculas así para siempre. Pues yo creo que la idea de la UNI es un poco esa, ¿no? El que después de haber estudiado la carrera, pues ese vínculo que se hizo ahí durante esos años, muchos años de estudio, ¿no? Seis años de carrera, tal, pues intentar que sirva para algo y que no se pierda. Y bueno, pues eso, que fortalecer un poquito ese vínculo, las relaciones entre los alumnos, ayudarnos unos a otros y un poquito yo creo que se trata de eso, ¿no? El 30 de junio de 2011, el Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València acordó la creación de la oficina Alumni UPV, siguiendo el modelo de las mejores universidades del mundo, con la finalidad de mantener vivo el contacto de la Universitat Politècnica de València con sus titulados. Y es que ellos son patrimonio de gran valor para la universidad. Estamos muy satisfechos de celebrar juntos, ¿no? La puesta en marcha de nuevas acciones de nuestra red alumni y es el gran patrimonio de la institución. Cuanto mejor son nuestros alumnos, mejor es la UPV y ahora nuestros alumnos son de todas las edades. Es decir, nuestros alumnos no deben de olvidar nunca su alma mater, queremos mantener esos vínculos con ellos y esta red alumni que estamos desplegando va en esa línea. Como alumni, uno tiene acceso a multitud de beneficios, desde una cuenta de correo UPV hasta el préstamo de libros en las distintas bibliotecas de la Politécnica de València. También cuota de socio de deporte reducida, descuentos en cursos de idiomas o en las actividades de la Escola de Estiu, entre otras ventajas. Además, desde Alumni UPV se organizan el Club de Lectura, el Club Gastronómico y los recientes encuentros nacionales e internacionales que han congregado a antiguos titulados por la Universitat Politécnica de València. Hemos estrenado nuestros encuentros alumni, empezó en Vancouver, Canadá, con un grupo que había allí de alumni nuestros que querían tener una velada conjunta. Luego se ha trasladado a Argentina. Está este mes previsto para Austria. En Austria también desarrolló a nivel europeo de varios países. Y bueno, la opinión de ellos es que han quedado muy satisfechos y quieren mantener estas veladas internacionales y estos encuentros, extenderlos o mal. El compromiso de la Universitat Politécnica de València es formar a grandes profesionales para construir una sociedad mejor. Este es también el compromiso de Alumni UPV. Apoyar la misión y los valores de la Universitat Politécnica de València. Con esta máxima, desde la dirección de la Politécnica, se apostó por Alumni UPV. Una red que ya cuenta con casi 8.000 miembros. Bueno, la apuesta es total. Así se llevaba ya en toda la campaña electoral del rector. Y sobre todo, un poco la campaña iba a extender a Alumni. Alumni estaba creado como tal, extender a Alumni y extenderlo también creando red internacional. En eso estamos. Hoy nos planteamos que había que hacer una celebración y una celebración de ese primer Día Alumni. Ha fallado muchísima gente, hay muchos más alumnis. Esto ha de incrementarse, pero poco a poco iremos poniendo ladrillo sobre ladrillo para construir el edificio Alumni UPV. El edificio no físico, sino lo que es el edificio de alma de lo que es Alumni UPV. En celebraciones como el Día Alumni UPV, permiten facilitar la relación social y las oportunidades de reencuentro entre los antiguos alumnos de la Politécnica. Hay que buscar un día en el que sea no solamente de los alumni, sino de su entorno familiar también, de sus parejas, de sus hijos. Un día lúdico, un día festivo y que nos pueda reunir a todos en un ambiente como el que hoy podemos disfrutar. Es un encuentro donde te permite desarrollar también como persona, como profesional y estrechar esos lazos de unión con gente que en un momento lo viviste. Además es un proyecto ilusionante, con una junta directiva que tiene una pasión por esto increíble y que creo que vamos a construir un proyecto diferencial en la universidad en general. En la junta de alumni hablamos un poco de eso, de ver cómo cada uno puede aportar ahí su rayito de arena para que esa comunidad de exalumnos sirva para ayudarnos unos a otros y para regar de alguna manera ese vínculo y que siga vivo. Durante el primer día alumni UPV también hubo tiempo para hablar de los drones y del FSUPV Team, un proyecto que integran estudiantes de la Politécnica de Valencia que tiene como objetivo diseñar, fabricar y competir en Fórmula Student. Además la jornada contó con el humor de Alex Martínez. Asimismo se organizaron visitas guiadas por el campus escultórico y talleres infantiles dirigidos a los más pequeños. Y se pudieron conocer las nuevas oficinas del servicio ubicadas en el edificio 3Q detrás del directorado. La red alumni UPV está abierta a titulados, a graduados, a profesores y personal de administración y servicios de la Universidad Politécnica de Valencia. Porque la universidad puede seguir ofreciéndoles mucho más. Porque como titulados, como personal y como alumni se contribuye a la difusión de la imagen y los valores de la Universidad Politécnica de Valencia. Porque ser alumno UPV es formar parte del presente y futuro de la Universidad Politécnica de Valencia.